Pete el Conde Rodríguez, Pedro Juan Rodríguez, nació en Ponce, Puerto Rico en 1933, es bolerista, estuvo con la orquesta oriental cubana como percusionista, amante de las maracas, fue paracaidista de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El apodo Pete el Conde se lo adjudicó su barbero e igual le sirvió para diferenciarse de Pete Rodríguez, amante de la música cubana, descubierto por Johnny Pacheco en Nueva York. Estuvo con Ray Rock, conocido con el tema en el rincón, con Fania reconocido con muchísimos temas, en especial con la esencia del guaguanco del compositor Tite Curé. Catalina Laó es del compositor Johnny Ortiz y los arreglos musicales fueron de José Febles. Pete falleció en el año 2000 de un paro cardíaco y su legado musical sigue vigente con su hija Cita Rodríguez. Esto es Salsa con Juancho, la historia de la salsa, invito a verlos el capítulo no se lo pierda, en mi canal está toda la historia completa.